Y ese pedazo de página linda Que escucha callada Habla del verso primero Y del tiempo de oro de un ayer No habrá que cerrar los ojos Ni pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez Cuanto quiso y cuanto pudo romper Tu vez ven entre nosotros Solo que la mente dirá por ti Cuál es el precio para ser feliz Cuanto si te llevas todo ¡Ey! ¡Ey! Me quise rato como tres pocos Solo muy solo me voy a marchar Te voy a arrancar tu dordo venenoso Pronto muy pronto te quiero olvidar Te voy a arrancar tu dordo venenoso Pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar Cuando el mundo vive de tristeza Si se acabaran El último cuentan también morirán Ay bonita mi morena bonita Yo siempre seré triste Yo siempre Si tú fuiste mi pajis manita Lloró como el cabello que tienes Si tú fuiste mi pajis manita Lloró como el cabello que tienes ¡Aimé! ¡Aimé! ¡Oye, Rocío Campos! ¡Que viva Cacique! ¡Que viva Dios me lo decía! ¡Que viva Dios me lo decía! ¡Viva Dios! A Luis Quintero, a Luis Quintero, a Luis Quintero, a Luis Quintero, al campo olímpico. Vamos compañeros, bócalos a la grosura. ¡Y que sepa Sabana, el cerro! ¡Que sepa Sabana! ¡Dice muchachos! ¡Vamos pa' la Sabana! ¡Auí, gente! ¡Ese es un baile acallacado! ¡Oye, los amigos, mira! ¡Hoy no llovió, Camilo! ¡Hoy no llovió! ¡La melodía, García! ¡La melodía! Y ese pedazo de página vieja que canta mi amigo No habrá de herirme si me acompañaras para ella cantar Pero fuerzas me han quedado, paro y la despacio se vuelve a sonar Tal vez sale el traje que me hace llorar Y un amigo sincero de verdad por siempre será un hermano Cantan que yo tengo que continuar Así como el ave se ha de elevar Junto al viento alto, muy alto ¡Pero hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristezas! ¡Si se acabara, el último juez también morirá! ¡Ay, bonita, mi morena bonita! Yo siempre seré triste, yo siempre Si tú fuiste mi página linda Yo no tomé el cabello que tienes Si tú fuiste mi página linda Yo no tomé el cabello que tienes ¡Ay, cabrón! ¡Ay, nena, no olvide ya Dios me des! ¡Que este hombre por ti se muere! ¡Ay, nena, no olvide ya el cancique! ¡Que este hombre por ti se muere! ¡Ay, no lo olvide ya el cancique por cerro es que se muere! ¡Ay, nena, no olvide ya Dios me des! ¡Eso, eso! ¡Ay, nena, no olvide ya el cancique por cerro es que se muere!